¡Somos más! ¿Dónde está Cuba? ¡Allí! Hay esperanzas por ahí, había también comentarios de que a lo mejor a última hora Díaz Canela había sido una pantalla para después sacar a Expósito o al ministro del exterior Rodríguez Parrilla. Había mucha incertidumbre porque ya ustedes saben cómo el gobierno comunista maneja todo, todo en absoluto secreto. Yo creo que muchos diputados y mucha gente allí se entera también igual que nosotros a última hora de lo que sucede. Teóricamente, ellos representan al pueblo y son los encargados de llevar allí la voz del pueblo. Pero una vez que están en la Asamblea Nacional se dan cuenta de que su papel no es otro que ratificar o legitimar las cosas que se le ocurren a los que verdaderamente tienen el poder. Porque yo creo que a ningún diputado se le ha consultado absolutamente nada. Me llamó la atención, no sé si ustedes vieron el momento en que la vocera de la emisión electoral fue a hablar sobre el tema. Dijo que a continuación le voy a presentar a los candidatos, en plural, a los candidatos. Y yo me imaginé que la gente iba a votar al menos dentro del Partido Comunista por dos o tres candidatos. Para mi asombro, cuando dicen, bueno, para presidente Miguel Díaz-Canel, Bermúdez. Para vicepresidente Salvador Valdés Mesa. Entonces no eran candidatos, era un candidato por cada cargo. Por cierto, dijo también que los diputados habían hecho llegar a la Comisión Electoral todas sus propuestas. Bueno, el pueblo de Cuba nunca va a saber ahora cuáles fueron las otras propuestas. Porque la ley electoral de Cuba, cuando tú la lees, sí tiene parecidos con algunos países que son parlamentarios, semiparlamentarios. Como puede ser la propia Canadá, cuando tú comparas las leyes electorales, no son tan distintas en cierto sentido. ¿Dónde está la trampa en Cuba o una de las trampas? Bueno, primero que a la hora de acceder a los puestos tiene que ser del Partido Comunista. Pero otra trampa es el tema de las comisiones electorales. Que están a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional. Y esas comisiones electorales son las que evalúan dentro de todas las propuestas que teóricamente hay y proponen ellos a las personas que deben ser las que ocupan los cargos. Fíjense, si ese sistema es efectivo, que en casi 60 años no hay la primera sorpresa. Todavía no hay una vez en que no haya coincidido el candidato del partido con el candidato que es electo. Ni una sola vez. Entonces esa comisión existe para eso, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé realmente cuál es el sistema de votación que hacen ellos. Pero el punto que yo quería compartirles hoy, y lo dije ya en mi columna en Cubanet. Ustedes le vieron la cara a Díaz Canel. Yo he visto, yo he sido observador electoral en tres países. Yo he sido invitado de observador electoral a España, a Guatemala. He estado en las elecciones presidenciales del Perú. Y cuando un candidato gana, cuando un partido gana, señores, es una fiesta, es una fiesta de pueblo. Es un momento espectacular, con fuegos artificiales, con gente. Claro, los que perdieron, pues no tienen nada que celebrar. Pero el que gana, o el que va a acceder a ese puesto, que yo creo que es tan importante, que es tan honorífico. Tú le notas en la cara una satisfacción tremenda. Y ahí están disfrutándolo con sus familias, con su equipo de trabajo. Ustedes le vieron la cara a Díaz Canel. Díaz Canel, hay fotos por ahí, del momento en que dicen Díaz Canel como candidato a presidente. Mira, era un gesto así más o menos. No sé, yo no lo sé hacer bien. Pero era una cosa entre una sonrisa y un llanto. Con la cara colorada, así. Que yo en ese momento trataba de ponerme en su lugar. Y es que es tan difícil estar en ese puesto, en este momento, y de esa forma. Porque algunos creen que dicen, bueno, qué fácil, qué fácil. Qué fácil que él va a ser presidente sin competir con nadie, sin debatir con nadie, sin hacer ninguna campaña ni convencer a nadie. Solamente porque el Partido Comunista, o Raúl Castro, a dedo, dice que es él. Activan todos los demás mecanismos y lo ratifican a él. Esa parte es verdad que es más fácil que un presidente democráticamente electo, que tiene que pasar mucho trabajo para llegar allí. Pero y el otro lado, cuando tú eres democráticamente electo, tú llegas allí con un verdadero poder. O sea, tú estás legitimado por la cantidad de gente que te votó. Y aparte de eso, puedes elegir a tu equipo de trabajo. Que eso es muy, muy, muy fundamental. En una organización o en un país. Porque tú tienes que tener a tu lado gente de tu confianza. Si no, si tú tienes gente trabajando en tu equipo, que no son personas fieles a ti, entonces tú lo que tienes es un grupo de conspiradores en tu contra. Y tú dices entonces, vamos a hacer tal cosa, y cuando vienes a ver en la implementación de eso, ocurre una cosa muy distinta. Sin contar que te pueden dar un golpe de Estado, que sabotean tus propuestas, porque responden a otro grupo de interés o a otro partido, o a lo que sea, pero menos a ti. Ahora, para mí es vital para que una presidencia pueda avanzar, que la persona tenga un equipo de trabajo que responda a él, que fue el que el pueblo le dio la confianza para conducir el país por cuatro años. Eso es vital. ¿Cuál es el equipo de trabajo de Díaz-Canel? En lo militar. Se mantiene el mismo aparato militar de siempre, con todos los generales que son mucho mayores que él, que no lo respetan para nada porque él no viene de la carrera militar, que no le van a rendir ningunas cuentas. ¿Quién dirige la inteligencia del país? La contrainteligencia, que es lo que mantiene el verdadero poder del país, y descansa en eso. Pero si vamos a la economía, ¿Cuál va a ser el equipo económico de Díaz-Canel? Murillo es un hombre de Raúl. El Partido Comunista va a estar metido en todas las decisiones. Las empresas más poderosas de Cuba las maneja el grupo Gaesa, que dirige López Calleja, el yerno de Raúl. ¿Cuál va a ser el equipo de trabajo de Díaz-Canel? A mí me gustaría en la práctica estar ahora mismo con unas cámaras metidas allá adentro, o poderme hacer invisible. Porque es tan novelesco. Es como las novelas aquellas de, ¿Cómo se llamaban los detectives? Esto, ingleses. Que hay una unidad de policía, un grupo de policías muy famoso, ahora no me acuerdo el nombre. Y hay muchas novelas y películas sobre eso. Es una cosa, Scott Langyard, Scott Langyard, o algo así. Esos pasillos ahora mismo allí, del gobierno, de todo eso, ¿Cómo va a ser el proceso de habilitarle una oficina de presidencia a Díaz-Canel? ¿Y cómo va a ser la relación de esa oficina de presidencia con la oficina de Ramiro Valdés? De este otro, Guillermo García Fría. De Machado Ventura. ¿Cómo van a ser las relaciones de poder entre todas esas personas que están acostumbrados a hacer lo que les da la gana con este nuevo presidente, al cual ellos no les rinden ningún tipo de respeto, de subordinación? Entonces, a mi juicio, yo quiero proponerles eso a ustedes, voy a llamar a algunos de ustedes a ver qué ustedes piensan, pero a mi juicio, Díaz-Canel formalmente va a ser el presidente del país, pero no es el que va a dirigir el país. Probablemente, Díaz-Canel sea el más dirigido. El más dirigido. ¿No? Porque es que es una desgracia llegar a ser presidente y aceptar esa presidencia es una desgracia tremenda para una persona, porque ahora es el títere de toda esa gente que lo va a querer manejar. O va a entrar enseguida en un conflicto. En un conflicto con esas personas. Y es un momento interesante de ver cómo Díaz-Canel ahora va a poder gobernar. Una cosa es llegar ahí y otra cosa es tener el poder, la capacidad y las personas para tú poder hacer las transformaciones que el pueblo está necesitando. En este minuto, Díaz-Canel está entre la espada y la pared. La espada va a ser el pueblo. El pueblo tiene una expectativa. Hay que decirlo así. Mucha gente en Cuba ha visto o le han vendido la idea de que Díaz-Canel puede ser un reformista. De hecho, pertenece, como quiera que sea, a otra generación. No es un militar. Ok. Es un maestro. Es un tipo gris, pero es un tipo distinto. Pero las cosas que no le decían a Fidel, las cosas que no le decían a Raúl, yo estoy seguro por el respeto histórico, por la Sierra Maestra, cuando Díaz-Canel ahora se presente en una universidad, en un lugar por ahí, ahora ya como presidente, yo estoy seguro que mucha gente sí le va a decir un grupo de cosas y sí tiene expectativa de que él cambie determinadas cosas. Ahora, cuando él las intente cambiar, si es que quisiera dejar algo bueno de su gobierno, intente cambiar las cosas, va a venir entonces el partido y le va a decir eso no se puede cambiar. Eso no se puede cambiar porque si tú le das más poder a la gente, si tú empoderas a los emprendedores para que hagan más economía, si tú derribas tal muro, si tú suspendes tal ley, nosotros vamos a terminar teniendo menos poder. entonces ellos no quieren compartir el poder y ahí es un momento muy peligroso, por eso yo entiendo que él esté asustado porque lo mismo lo pueden acusar de traición a la patria, de conspiración con fuerzas exteriores, lo pueden meter preso, lo pueden fusilar, puede suceder cualquier cosa. O sea, ese puesto ahora mismo que supuestamente lo privilegian a él con darle ese puesto, a mí me parece que es un puesto que muchos no quieren tener. Probablemente lo hayan puesto a él precisamente como mismo ponemos nosotros al delegado en el bar. Vaya, un tipo ahí que todo el mundo dice arriba tú mismo, tú mismo ahí y lo pusieron. Porque hay otras personas como es el propio Lázaro Expósito que a nivel de pueblo y vamos a centrarnos en el limitado espectro de pensamiento que tiene la sociedad cubana sin información, entre los propios secretarios del partido de distintas provincias hay otros que tienen, vamos a decir, mejor estado de opinión dentro de Cuba que el propio Díaz Canel. ¿Cómo puede ser el propio Lázaro Expósito? ¿Cómo manejó la crisis del ciclón en Santiago? Bueno, ustedes saben las cosas por las que un cubano mide a un dirigente del partido. No lo podemos pensar como lo piensan los demócratas, como lo piensan las personas del resto del mundo, como se piensa dentro de Cuba. Tú sabes que hay secretarios del partido que dicen que fue maravilloso porque fue el que hizo la rotonda de Puerto Padre o secretarios del partido que fue maravilloso porque fue el que hizo la cafetería. Imagínense usted que le atribuyan a Marco Rubio a hacer una cafetería en Miami Beach o le atribuyan a Marco Rubio o a un senador o a Donald Trump. No, yo quiero a Donald Trump porque Donald Trump fue el que arregló la casa del combatiente. Por eso le digo que no podemos pensarlo igual. Pero dentro de Cuba la gente valora a los políticos de una manera distinta y en esa valoración que hace la gente Díaz-Canel no está dentro de los primeros puestos de personas de las que se pueda hablar bien en alguna provincia. Por eso me da la impresión de que es una papa caliente que muchos no querían tener y que él fue el conejillo de India, el tipo más gris, el que no protectó y lo pusieron ahí. El cambio eres tú.